Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, ponte a pensar y dime si acaso te lo esperabas Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, ponte a pensar y dime si acaso te lo esperabas Entiendo que en la vida todo no es color de rosa, que existen cosas que lastiman y destrozan Que en esta vida no puedes perder cuidado, en el mínimo descuido te sentirás allanado A veces pensamos que todo es felicidad, pensamos en el presente pero no en lo que vendrá Vivimos como conductores de la eternidad y no pensamos si la muerte en la noche nos golpeará Como Santiago, el segundo de cuatro hermanos que vivía cada día disfrutando su alegría Muchacho agradable para quienes conocía, siempre terminaba con sus amigos su largo día En su motocicleta cumplía con sus labores y cuando las terminaba hacía un par de favores Dejaba en su casa a su compañera Janet y la cuidaba de lo que su ex le podría hacer Una mujer joven no puede hacer casi nada, por abusos de un psicópata vivía desesperada Un enfermo de celos, obsesivo, inhumano, lanzaba amenazas programadas de antemano 20 de febrero a las dos de la mañana, salen del trabajo Santiago la acompaña Hay muchacho ingenuo que llevaba en su moto a la ex mujer de un enfermo corazón roto Faltaba poco para que lleguen al destino, pero un choque trasero, su transcurso intervino En un dos por tres la realidad cambió, Janet estaba muerta, su ex marido la mató Santiago muy sorprendido se quiso acertar, fue un intento fallido, él no se pudo parar La vida feliz que él llevaba consigo fue embarrada en su ley por ser verdadero amigo Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, pondré a pensar y dime si acaso te lo esperabas Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, pondré a pensar y dime si acaso te lo esperabas Debemos pensar y vivir la realidad, ríe en la alegría y llora si te sientes mal No todo en este mundo es como esperamos, de nosotros depende manejar lo que vivamos Si te pasan cosas es porque deben pasar, el humano crece más cuando se deja enseñar Todo laberinto tiene una salida, hagamos de nuestra vida una verdadera vida Hoy es 12 de marzo, cumplo 20 años, es día para celebrar con mis padres y hermanos Soy el menor de cuatro que piensan de igual manera, Santiago mi hermano nos cambió la vida entera Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, pondré a pensar y dime si acaso te lo esperabas Cuando las cosas no son como deseabas, cuando la vida te pone mala cara Cuando el destino te hace malas jugadas, pondré a pensar y dime si acaso te lo esperabas La vida no siempre es como esperamos, para eso estamos aquí, para vivirla Así es, para manejar las circunstancias, para resolver problemas, para encontrar salidas No te des por vencido, no es una opción Talamo Records Un saludo para todos aquellos que viven la vida intensamente de la mejor manera Los rompecuellos Porque sabes que en el mundo ya no tienes quien se apiade de tus penas Pobrecito ese ser de mi día lo pedí